Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El partido de la liberación dominicana PLD anunció que afinan los detalles para realizar la marcha de la esperanza en la circuncisión 3 del Distrito Nacional, el cual será encabezado por su candidato presidencial Ave Martínez. Así lo dieron a conocer en una nota de prensa, en la cual la institución indicó que la marcha del próximo sábado 9 de septiembre iniciará a las 3 de la tarde en la calle 18, esquina central de Igualey y va a recorrer el Sánchez Vallad, 24 de abril, Las Cañitas, Simón Bolívar y Capotillo y se concluirá en la Avenida Duarte. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.